Y esto es para que voces Cuando nos contratan en una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, ay Diosito Santo Cuando nos contratan en una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, ay Diosito Santo Ay Diosito Santo, ya no se que hacer Ay Diosito Santo, ya no se que hacer No deberían de tomar, no deberían de tomar, no deberían de tomar la coquita de mezcal No deberían de tomar, no deberían de tomar, no deberían de tomar la coquita de mezcal Cuando nos contratan en una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, ay Diosito santo Cuando nos contratan en una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, ay Diosito santo Ay Diosito Santo, ya no se que hacer Ay Diosito Santo, ya no se que hacer No deberian de tomar, no deberian de tomar No deberian de tomar la coquita de mezcal No deberían de tomar, no deberían de tomar No deberían de tomar la copita de mezcal Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer No deberían de tomar, no deberían de tomar No deberían de tomar la copita de mezcal No deberían de tomar, no deberían de tomar No deberían de tomar la copita de mezcal Y ahí nomás ¡Uca! ¡Faipo! El tecladista gigante ¡Faipo! 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 Gracias por ver el video